Bien, bien. Bien, yo tengo un poco de té. Los hombres del FBI acaban de llegar. Gracias. ¿Estás viendo? Dices que no te gusta nada. A ver, acabo de decir eso. Es una expresión personal. Sí, por favor, deja de llamarme, tío. Sí, tío, digo, sí. Hola, soy Roger, el comisionado de investigación. El comisionado de investigación. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Este es mi asistente, Peter. Mucho gusto. Y él es mi asistente, Detective Tauser. Mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Se siente bien estar aquí. Es súper muy amable. ¿Verdad que sí, Detective Tauser? Sí, tío. ¿Y el clima es siempre así? ¿El clima? No te olvides, señor. Me gusta tomar así. Gracias. Gracias. Robert. Hace el pie. No te olvides. No te olvides. No te olvides.